21 funcionarios llenos de ilusiones llegaron a nuestra entidad para continuar fortaleciendo la familia prosperidad social, tras posicionarse en diferentes cargos en Bogotá y las direcciones regionales. Este miércoles 6 de junio asumieron sus nuevos roles frente a nuestro director general Nemesio Roy Garzón, quien les dio la bienvenida y los invitó a asumir con responsabilidad y compromiso esta oportunidad de servir al país y a quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video.